¡Oye! ¡Ajá! ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! Dicen que de Cuba bella es original el sol Dicen que de Cuba bella es original el sol Tierra de café y tabaco y tiene sabor a arroz ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! Dicen que la manzonera fue fundadora del sol Dicen que la manzonera fue fundadora del sol Y ella es merecedora de la vivencia del sol ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! ¡Qué ritmo más rico tiene el sol, alegre cubano pa' bailar! Si vienes del extranjero y tú lo quieres bailar Lleva el ritmo de la clave, marca el compás del bubón Y verás cómo te sabe, qué rico y qué bueno el sol ¡Oh, oye! ¡Ja! ¡Ja! Si tú supieras ¡Qué son! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! Escúchame bailador, sin planero no hay sol Escúchame bailador, sin planero no hay sol El son, qué composición, más alegre y armoniosa Cuando baila el bailador, se arreglan todas las cosas Escúchame bailador, sin planero no hay sol Escúchame bailador, sin planero no hay sol Si se pudiera comer, el son, sabias, frutas frescas Papaya, mango y mamey, guineo y también genepa Escúchame bailador, sin planero no hay sol Escúchame bailador, sin planero no hay sol El son que viene a la Cuba, es inigual y caliente Ponía a sudar a la gente, clave, bongo y sabrosura Escúchame bailador, sin planero no hay sol Escúchame bailador, sin planero no hay sol ¡Ja! 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 Escúchame bailador, sin planero no hay sol Escúchame, bailador, sin caerón, no hay sol Escúchame, bailador, sin caerón, no hay sol ¡Viva! ¡Mauricio! ¡Ja! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Se pudieran comer, que son sabias frutas frescas ¡Mauricio! ¡Mauricio! Sabroso gusto, no lo traigo como ninguno ¡Mauricio! ¡Mauricio! De Cuba para el mundo, te recomiendo es número uno ¡Mauricio! ¡Mauricio! Tengo buenos sandongueros, no hay polero por uno ¡Mauricio! 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 Cadencioso, suavecito, te va a gustar, está chulo ¡Mauricio! ¡Mauricio! Pa' los hombres y las mujeres, para el compañero angulo ¡Mauricio! ¡Mauricio! De las antillas mayores a la menor, es un conjuro ¡Mauricio! ¡Mauricio! República Dominicana, Puerto Rico y Haití somos uno ¡Mauricio! 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 ¡Mauricio!